Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Dicen que la fe mueve montañas. Yo con fe le pedí a Dios una compañera, porque Dios dijo, no es posible que el hombre iba solo. Y Él me la concedió hace veinticuatro años y nos bendijo con cuatro hermosos hijos, varones y una hija mujer, frutos del amor. Estamos casados por iglesia y por vivir como Dios manda. Vivimos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, la oración en familia y la eucaristía en la comunidad familiar. Y nuestro aniversario es el primero de mayo, el día del trabajo. ¡Usted! Yo soy un gran esposo por mí, por eso hoy estoy acá. Yo soy una persona muy tímida y gracias a Él, que yo diosmente a ustedes. Quiero decirte a los jóvenes que la vida no es fácil. Todos pasamos por eso. Y yo que me dedico a esta etapa, lo sé muy bien. Todos tenemos debilidades, todos podemos salir. Pero con la ayuda de un Señor, creyendo siempre en Él, teniéndolo a Él como meta, como maestro, como propiedad, a Él, 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 a Él. Solamente en Él tenemos la fortaleza que necesitamos para vivir. Él es nuestro salvador. Solamente tenemos que creer en Él, que tenemos mucha fe. Nunca hemos tenido la fe, la esperanza. Yo soy una persona que no era un infiante, digamos Pero el Señor fue poniendo personas importantes en mi camino Que me hicieron ver los maravillosos y los grandes de su amor por todos nosotros Y eso es lo que yo le cuento Que si una persona, por ejemplo los pobres que nos enamoraban Él es del otro Y por ahí, ahora no, queremos atentar contra nuestra vida Porque esa persona quizá nos envía, quizá nos presta atención Y sin embargo hay una persona más grande que todos Que nos ama inmensamente Que nos ama más que a todos del mundo Y eso es lo que hay que tener siempre en cuenta Que hay una persona que tiene el corazón más grande que todos Y es el único que nos ama Pero es una de las primeras congregaciones De la misionera de la Iglesia Que se instaló en Formosa para el servicio de la Iglesia Y en Formosa La vida consagrada es un don del Padre Por medio del Espíritu o su Iglesia Y constituye un elemento decisivo para su visión Se expresa en la vida monástica contemplativa y activa Los institutos seculares a los que señalen las sociedades de vida apóstolica Y otras nuevas formas Es un camino de especial seguimiento de Cristo Para dedicarse a Él con un corazón indiviso Y ponerse como Él al servicio de Dios y de la humanidad Asumiendo la forma de vida Que Cristo escogió para venir a este punto Una vida virginal, pobre y obediente Bienvenida, hermana Misa Muchas gracias Ya está todo dicho Como presentación de la vida religiosa Estoy entrenando un corazón nuevo Y fui a punto de explotar que le di Loca por Dios Loca por Dios de cuerpo La vida gloriosa, la alma de alma Y la vida mundial también Gracias por ser como son Y gracias al Señor Porque me sedujo Y me dejé seducir Mi fe fue fortalecida por el testimonio Por el testimonio de mi padre Que era muy cristiano Después más adelante Encontré la nación católica Muy pequeña todavía Como el punto Como el padre vitalidad De vida un poco Buscar la voluntad de Dios Yo recién estrenaba eso también Buscar la voluntad de Dios Entonces, porque era lo más grande Que podía ser en la vida Lo busqué Busqué la voluntad de Dios por María Y estaba en la recreación de María Le pido a mi director espiritual Le pido una frase Para poner bien Y con la extremidad de Dios Y me pone Sea yo Que es la patena de tus manos La hostia de tus heridas Un baño de fe Por Dios Yo Que es la hostia de tus manos La hostia de tus manos Por Dios Entonces Y fue un baño de fe De amor Y por la Virgen Fui hasta Jesús Empiezo a buscarme Y buscándolo Pensando Que lo mismo me querría El Señor Casaba, soltera, consagrada No Pero Viviendo una vida normal Gustándome los chicos Como a cualquier mujer Como a cualquier chica Me tiraba más el Señor Y entonces Me dié O el otro baño de fe O el director O las buenas personas O las personas cristianas Y atención Le pregunto a mi madre A mi padre ¿Desde qué vivía? Si yo me hice esa religiosa Y me contesta mi madre Esto va para los padres Porque es un buen hermoso Hija Si yo te dijese Que no No podría besar Nunca más el padre nuestro A la securidad Así en la tierra Como en el cielo Bien Buscó Fuerte un aplauso Para darle al castigo Está emocionada A los 14 años Hago mi voto de castidad Que yo le pedí al padre Me autorizaba Para estar preparada Para la vida Para el matrimonio Para el convento Para la construcción Para lo que él quisiera Y a los 14 años Hice mi voto de castidad Para siempre Porque la castidad Se puede vivir Siempre Se debe vivir Siempre Entonces Con 14 años Yo estaba preparando La tierra Donde Dios Echara la semilla Para que condenes Bien Bien Y Estando Con la semana Misionera Llevada Por la fe De lo que me gustaba La misión De lo que me gustaba La entrega A los demás Le pido A un sacerdote Hago ejercicio Espirituales Todos los años Y le digo A un sacerdote Y le digo a un sacerdote Que nunca Me he olvidado A él parece Que esto Que siento Esto es Que quiero Encerrarme Que soy ¿Qué es esto? Y abre El capó Antes de un mes En el abuelito Y me dice Usted es Que la verdad Y cosa Misionera Y de esta Y me pone Misionera Cruzada De la iglesia Por Dios Que cosa más hermosa Como dicen Muchos Nuestro tema Una cruzada De amor En torno De la iglesia Que bonito Que bonito Yo creo Que ustedes Sienten lo mismo Que yo también En torno De la iglesia Pero aquello Que decís Me voy al convento Y pido Irme a África 19 años Recién Y me dice No, no tenemos En África En el primer año De noviciado Viene una religiosa De Bolivia Y pregunta Venía de Bolivia Pero era la febrera Así que levanten la mano La que quiera Venir a Bolivia Cinco levantamos la mano Y cinco Aún estamos vivas Y yo voy a cumplir 80 años Ya tenemos Otro baño De fe Yo a Bolivia Le pregunto Y me dicen Es para siempre Nunca más volverá Venir a su padre Y otro va un tiempo Después sobre mi cuerpo Sí señor Bueno porque tú Estás conmigo Para siempre Y me voy al pueblo Y me despido Para siempre Y me voy a Bolivia Y aprende un poco Del quechua Bendición Si ya está Diculanta Bendíseme señor Porque estoy contigo Y así Trabajando Lleno Por el río Padre Dios Por el río Mamoré En canoas Hechas De la excavación Tronco Y las cabezas Los penales Sonándose Y tú Ahí no las tenés Nunca Porque los niños Estaban con los ojos Así Que me convirtió Y otra vez Con palos Palos grandes Unidos Y con los juguetes Que llevábamos A la misión Dicen Nada arriba Un hombre No sé Como se me dijo Tampoco Una caña larga Dándole En el fondo De arriba Y nosotros Caminando Allí He pasado Bolivia Pasé Dizal En el enfermero Nuro Con la altura De Viña Formosa De Buenos Aires Estuvieron En Bahía Blanca Primero Desde el tiempo En el día profesional Y he mirado Cantando Cantando Por cada una De las salas Que iba a poner A sucesión Y Pasé Dos años De bebida Felicísimo Otro baño De feo En la escritoria Que no me dejo Nunca De ser Y había De esa Estiva Que era Mi hermano Que mi hermano Que sucede A la hora Que es un sacrificio ¿Dónde está Es un sacrificio Tengo De una bendición Y después Venimos aquí Hacemos los datos De los datos De la Fuerza Vivienda Y escuchamos Hablan Porque Perdonenme Me dijeron Cinco minutos Pero yo no tengo Tiempo Para ser corto Así que Nos vemos Sabemos Gracias 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 Un abrazo Y hasta siempre Bueno Muchas gracias Quiero pedir Un recuerdo También En la oración Para la panología De Güemes Que se celebra La fiesta La jornada La hora de Pátima Último día De la aparición De la Virgen 3 de octubre 217 Deco Un recuerdo Con el padre Miguel Hice una pequeña charla L'altro día Bueno Yo creo Que en cinco minutos Es muy difícil Hablarle 30 años Porque el padre Miguel Está informado Muchas cosas Se puede Decir de él Ante Belgrano Yacalé Hoy La ciudad Capital Se fue Mucha vez A la cuneta Con el barro Hasta con Un cartel Yacalé Sergué Lo recuerda Tomás Yo quiero Agregar una cosa En estos días Un señor Creo que tiene Más o menos 40 años Era un pobre De la confirmación De 20 o 20 años Atrás Y dice que un día Pasó delante De la pieza De Padre Miguel Y yo que De la cama Hasta cinco El choco Después Se enteraron Que No hubiera Se ha regalado Un pobre Para que No entiendan Esta imagen También De la mitad De este hermano Lo que Lo que voy a decir Serán Ustedes Los que me conocen Pues Si te creen La verdad O la mentira Pues se dice Que también Añadecían Un país Yacalé 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 He nacido Hace 64 años Y soy El tercer Hijo De una familia Campesina Y no era El más bueno De los hijos Mi hermano mayor Era mucho más bueno Pero no sé Por qué Dios Me 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 No sé Por qué La vocación Dicen Que es Un misterio Fui 12 años Cura De la diosa Sinteturí Y siempre Estuve Con los jóvenes En los grupos Parroquial Pobres Del grupo Parroquial Y En los años 60 En Europa Creció Mucho En El interés Para las Misiones Y Los jóvenes Sobre todo Los jóvenes Fenómeno Raro ¿No? O fenómeno Natural No sé Cómo decirlo O interpretarlo Después De unos años Que se juntaban Cartones El hierro viejo Pistrio Para vender Y dar A las Misiones Alguien Se atrevió Decir Muy poco Hacemos Para las Misiones Con Estos Lo mejor Sería Que uno De nosotros Vaya A las Misiones Y nosotros De acá Lo sostenemos Y nadie Se movió Y después Un diálogo Le dijo Me dice Usted Térense Tranquilo Yo voy a ir Y la motivación Por lo cual He venido A América Latina Era el tiempo Del concilio Cuando entre otros Otros puntos Se hablaba De Distribución Del perro En mi Dios Se había Un cura Cada 1100 1200 Personas Y en América Latina Conté Hace el tiempo Dio un cura Para 4800 Y dice Y dice Este no va Por eso vine No sé si fue Por fe O por Matemática Que vine Pero Cuando vi Dice cura Y escribí Parece Una bestialidad Lo que escribí Y le dije Le dije A Cristo Después 25 años De sacerdocio Escribí En el Tampita ¿Recordás? En Tampita ¿No? Escribí Esa frase Que me parece De San Pablo Quiero ser Todo Para todos Y mis compañeros Me tomaban el pelo Me decía Que orgulloso Socio Y yo pensé Voy a intentar Y me costó Al punto que Después de 20 o 25 años Dije A Cristo Amigo Te pido perdón Pero no puedo cumplir Pero la intención Con que me acompañó A venir Acá A Argentina No fue de esa que ser Corista Porque me mandaron A una Formosa Y siempre estuve En Formosa Cuando hace tiempo Estaba con Con el señor Sandré Y Escocina Todavía Junto La preocupación Que me acompañó Siempre Desde Cuando salí De mi país Para venir acá Fue Quiero Inculturarme Así se hablaba Se habló En el Concilio Vaticano Segundo Hay que inculturar Es inculturar Me sentí Un poco Ofendido Después 10, 12 años Que estaba En Belgrano Visión Tacharné Me hizo dedo Un señor Y hablando Para un momento Me dijo Usted es alemán Como decía Me doy cuenta Que no sos Argentino Y ahí cayó Un poco El entusiasmo De Culturarme En la Inculturación Estaba Justamente Calzado Bien Ser todo Para todos Pero sobre todo Empezando De los más Alejados Más alejados Los que viven Más lejos De la barroquia Como los De la colonia Y dos De la Periferia Del pueblo Después De que Tienes que Los que Están Cerca De la Parroquia Son Los que Menos Van A la Iglesia Bueno Bueno Entonces Bueno Siempre Usarán Ustedes Jueces Si estoy Diciendo La verdad O no Si he realizado O no Por lo menos El invento De realizar Estos Estos Misterios Que son Existemente Sacerdotales En la Inmultación Está El concepto O el Criterio De vida De Cristo Servir Que es la Forma Concreta Del Mandamiento Que Él nos Dejó El Principal Su Mandamiento La Caridad Fraterna Servir Servir No es Siempre Fácil Cuesta Por eso Pido Perdón Si No Siempre Es Servido Y Si No Se Ofende Los Jura De Colmosa Pido Perdón A Nombre De Los Jura De Colmosa Si No Siempre Servimos El Ubico El Servidor De Los Servidores Por eso Servir Servir Empezando Por los Últimos Por los Más Pobres Y me Tocó No Una Vez Sino Varias Vez Acompañar Un Sentecanista Un Sentecanista De Los Campos A Visitar Campos En Los Cuales En Los Encontrábamos Peones En Negro Mal Pagado Es Toda Una Historia Que No Podemos Recordar Completamente Bueno Con este Espíritu De Servicio He Intentado Pasar Estos Anos Son 35 Y Pico Y Medio De Anos Que Estoy Siguiendo Acá En En La Provincia De Polmón Bueno Entonces Esto ¿No? Y Después ¿Qué pasó? Que José Santrerri Hizo El Centro Juan Pablo II Segundo Y me Dijo Y No Querés Ir A Formosa En Centro Juan Pablo Segundo Te Voy a Poner El Aire El Aire Tu Esa Todavía No La Puso Lo Bien Bueno Sólo Para decirte Que También Los Son Mico Gente ¿Eh? Pero Son Sentida Chiquitita Que No Cuenta Vine Y me Coincujo A visitar El Centro Juan Pablo Segundo El Actual Bisco José Vicente José Vicente Cuando Visité El Estad Recibiente De ¿Qué Hago? Yo Toda La Semana Acá Encerrado Acostumbrado Al Al Campo ¿No? Entonces Se me condujo A visitar Enseguida La Los Barrios Luján Y Sanz Y Están Dóbitos Perdón Dóbitos Para Me Disculpe Dios Entonces Empecé A compartir A compartir Las dos Cosas Después de Unos Años Después Seis Años Y Y Buscábamos Jura Para La Parroquia Sagrada Familia Y Me Vine a Hablar Me Dijo ¿No Querés Ir Parroquia Sagrada Familia? Y Yo Le Contesté Yo Voy Cuando Usted Quiere Y Me Manda No Cuento Los Particulares Porque Son Un Como De En 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 Sagrada Familia Donde Seguí Pidiendo Los Inmiterios De Buscar A Los Más Ares Salos Los Barrios Acá Del Ponto Del Pajo Donde A La Tardecita Vienen Las Joditos Cargadas De Untos Y No Sé Qué Y Bueno Y así Fue Mi Vida Hasta Hoy Este Ano Hubo Siete Años De Cura De Párroco Ahí Y Me Estoy Preparando Cualquier Cosa Los Obispos Tienen Siempre Algo Dentro Que Se Comunican Al Último Momento Es Prudente Para Que No Tenga Tiempo A Pensar Y A Decir No No Pero con Esto Termino No Bien 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 Serguita Bien Serguita Es una comunidad nueva, una parroquia nueva de 12 años pero antes de eso nosotros yo pertenecía a la parroquia de la señora de los ángeles que es ahí donde yo me inicié en la renovación carismánica católica y donde realmente mi fe empezó a crecer en ese grupo porque después de tener mi encuentro personal con Jesús el Señor después de eso me era tanto que quería servirle al Señor de él y es así que yo empecé a hacer a integrar el equipo de catequistas el grupo de catequistas de la Capilla Inmaculada Concepción de María de mi comunidad de Ibarra estuve muchos años con la Catequista y ahora como ya soy mayor volví a la renovación carismánica católica donde hoy estoy sirviendo en el grupo de oración y también soy intro en la Eucaristía donde me llamo hoy en la Catequista de la Catequista de la Catequista esta red tengo algunos olvidos algunas dificultades obvia mi edad pero con muchas gracias porque es el Señor que impulsa a amar visitando a nuestros hermanos enfermos y que me lloré la Eucaristía también es lo que hace crecer porque he visto lo que Jesús en la Eucaristía hace en ser hermanos enfermos algunos se han llevado y otros han entregado su alma en total paz todo esto es obra de excepción de la Catequista la comunidad está guiada hoy por los sacerdotes galletanos cuando parro con el lujo acompañó ahora estamos muy contentos con nuestra comunidad estamos integrándonos a las nuestras comunidades y de esas formas que nos llaman muy gracias a Dios por haberme llamado porque Dios me llaman llaman yo soy de a mi lado de los campos de la parroquia San Roque y vamos a presentarnos como familia como para el 22 años 22 años gastamos y tenemos tres siete que antes antes yo era también como cualquiera somos pecadores también yo andaba por ahí después ahora tenemos 24 años hace la dio mi vida y ella presta servicio de la comunidad de la franquica de tarde y yo le me he era un amigo y acompañe y hace más de 20 años tuvo oración hace más de 20 años que caminó todos los gobiernos por diferentes familias haciendo oración así que doy gracias a Dios que hable sin ello no se puede hacer nada eso es la fe como hoy digo en el primero la ven vuelve con tal porque quien va a tener a donde tengo que dar quien mera ve que volvemos a dar a mi trono sacrificio ofreció a su hijo único el que era la garantía de la promesa ese que le había dicho Isaac continuará a tu descendencia de la de la